Lo vamos a presentar el viernes 9 de mayo a las 20 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén el mismo libro que presentamos en Buenos Aires que es la novela La Primera Piedra es una novela de suspenso policial que cuenta la historia o parte de la vida de un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros que de un día para otro pierde todo lo más importante que tenía entonces a partir de ese momento tiene que organizar su vida pero como nota que la justicia no le cumplió o no se hizo justicia con los culpables del problema que él tiene empieza a pensar en su desesperación cómo hacer una justicia por mano propia o una venganza podríamos decir Toca mucho la realidad, ¿no? Exactamente, bueno, cuando yo la escribí fue hace dos años y no pasaba esto de que están los linchamientos y la justicia por mano propia pero justo ahora que salió publicada coincide con que se está dando en la realidad cuestiones que varios escritores ya habían tocado en la ficción ¿Cómo te llevó esto a escribirlo precisamente? A escribirlo me llevó la idea de explorar en la mente de alguien que pierde todo lo que considera importante con una amiga psicóloga nos propusimos a ver qué salía y a través de mails que nos fuimos enviando se fue armando la historia y bueno después trabajé un año y medio más para darle la forma, terminarla prolijamente, que no quede nada suelto y finalmente la envié al concurso Clarín de novela del 2012 y al resultar finalista ahí me la publicaron este año en Sudamericana ¿Cuál es el qué? Gracias.